María Jamardo, ella es periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, tiene razón Isabel Díaz Ayuso, el rey no es cómplice absolutamente de nada y no puede hacer otra cosa, está obligado constitucionalmente a refrendar los indultos que le ponga el Gobierno delante, ¿no? Así es, no tiene opción. Una vez que el Consejo de Ministros acuerde mediante decreto, como será previsible y como ellos mismos han anunciado antes del próximo 6 de julio, como fecha límite, esos indultos, esa medida de gracia y una vez, además, se cumpla con el requisito de darle traslado al monarca para que ratifique esa decisión ejecutiva, se publicará en el BOE con todas las consecuencias que desplegará de manera legal, así que no tiene otra opción el jefe del Estado que cumplir con sus obligaciones al frente de esa jefatura y con sus obligaciones constitucionales. Quizás mucha gente no lo entienda, pero el artículo 62 de la Constitución lo deja bien claro, el rey reina, pero no gobierna. Así es, se trata de un jefe de Estado que no tiene contenido ni posicionamiento político, es decir, él no puede influir en esas decisiones, en si la medida de gracia es o no procedente, si él está de acuerdo o no con ella, no vamos a escuchar jamás una sola palabra del rey a este respecto. Se limitará a cumplir con las obligaciones propias de la figura de nuestra jefatura del Estado, que es una monarquía parlamentaria en la que efectivamente la cúspide de esa monarquía es el rey, pero quien toma las decisiones a nivel legislativo es el Parlamento y quien ejecuta o toma las decisiones ejecutivas es el Gobierno. Así que serán Sánchez y sus ministros los que carguen con la única y exclusiva responsabilidad de conceder unos indultos que tienen en contra a la opinión pública española, a la opinión de sus propios votantes y la mayoría de sus militantes, a voces autorizadas dentro del socialismo y, lo que es más importante, a instituciones de tanto peso en el Estado de Derecho como el Tribunal Sentenciador y como la propia Fiscalía, el Ministerio Público, que defiende la legalidad. Muy pocos están de acuerdo con los motivos esgrimidos por el Gobierno para concederlos, pero esa es su competencia y lo que sí cabe, como ya hemos comentado en otras ocasiones, ese es ese recurso a la Sala Tercera, una vez decretado el indulto. Se habla mucho estos días, María, de ese precedente que marcó el rey de los belgas, Balduino, que en 1990 renunció al trono durante dos días para no haberse obligado a sancionar la despenalización del aborto. Pero eso, sin duda, no es aplicable en España, puesto que sería un fraude a la Constitución. Primero, un fraude. Y segundo, ¿en qué posición quedaría el rey? Porque si abdica durante dos días, está permitido, contemplado. Hay un debate jurídico importante, precisamente porque la abdicación en la corona española no está regulada ni desarrollada. El precedente está en su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que cuando abdicó en favor de su hijo, hubo que cubrir muchos vacíos legales ad hoc, precisamente porque esa figura no está prevista ni contemplada de manera detallada. Así que yo creo que el precedente no es extrapolable a España y, sobre todo, que no creo que sea la mejor imagen de un rey que ha defendido la legalidad hasta sus últimas consecuencias y que, cuando tuvo que hacerlo de manera contundente, compareció ante la nación española para defender precisamente ese cumplimiento de la ley. No creo que el rey Felipe VI se permita la incoherencia de exigir el cumplimiento de la ley como es su papel y como debe ser en cualquier jefe del Estado para después hacer trampas y saltársela porque no está de acuerdo o no le parece lo más adecuado ese indulto del Gobierno. Ese no es el papel. Él es árbitro y moderador de la acción pública, de la acción política española, pero hasta ahí sus competencias y el rey Felipe VI, que ha sido formado precisamente para desarrollar esta jefatura del Estado, este reinado, no va a cometer errores de bulto como los que pretenden a algunos imputarle cada vez que pueden. Está claro que el del rey es un papel simbólico. No tiene ninguna responsabilidad de existir alguna. En todo caso, recaería sobre el ministro de Justicia. Ya por terminar, María, en caso de que realmente hubiera alguna responsabilidad, puesto que el indulto va en contra incluso del informe del Tribunal Supremo, ¿habría alguna posibilidad de pararlo judicialmente? Por el momento y de manera previa, no. Es decir, hay que esperar a que se produzcan los efectos plenos de ese indulto, a que el decreto esté publicado en el boletín oficial para que aquellos que consideren que atenta o contra el ordenamiento constitucional o contra los intereses de los españoles, o bien que ha incumplido alguna formalidad, lo que parece más probable, en la sala tercera o ante la sala tercera del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo. Hay que esperar, insisto, a que esté publicado y despliegue sus efectos para poder recurrir esa decisión y que, en su caso, quede anulada. Pero siempre sería a posteriori de la toma de la decisión y de que ésta despliegue efectos plenos. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Ana.